¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por ponerle play a este video. Ahora que me realicé un cambio de look, o puedo decir que volvió a la normalidad, ahora sí ya de rubia, porque en esta cuarentena me dio la loquera y me lo pinté color rojo, pero nunca tomé como que en cuenta que el rojo es súper difícil de sacarte el color, pero bueno, ya no me quise como que estresar mucho, dije, bueno, voy a disfrutar el color rojo mientras dura y bueno, pues llegó el momento a preocuparme y pues ahora sí les voy a platicar. ¿Cómo realicé el cambio? Les puedo decir que no es algo como tan difícil, pensé que realmente me costaría más trabajo de lo que es, pero no, o sea, sí, la verdad, supongo ya es que estás viendo este video es porque te vas a animar a hacerlo como yo. Mucha gente te dice no te lo hagas, ve al salón. Realmente en este tiempo es como que medio complicado moverte y poderte acomodar en tiempo, sobre todo porque pues muchos lugares están cerrados o si tienes niñas chiquitos pues no tienes dónde dejarlos, o sea, no tienes como que el tiempo para irte a hacer algo al salón. Entonces pues se nos complican muchas cosas, pero bueno, te quiero dejar este video, cómo fue que yo lo hice y si tú estás dispuesta a hacerlo, creen en ti, ten confianza en ti misma y vas a ver que sí vas a poder. Vamos a ver el paso a paso y comencemos. Y bueno, quiero mostrarles los productos que voy a estar utilizando durante el procedimiento. Lo primero quiero mostrarles que utilicé para que no se me maltratara mucho el cabello durante la decoloración es esta ampolleta Regenerex de la marca Hydra. Y para la decoloración voy a estar utilizando este polvo decolorante de la marca Nutrapel junto con su peróxido en volumen número 20 y en tinte voy a estar utilizando el hidracolor en tono castaño cenizo. Bien importante hay que buscar algo con que cubrirnos durante el proceso porque si se nos mancha nuestra ropa entonces yo utilicé esta capa. Ya preparé el decolorante con el peróxido y aquí está la ampolleta que les había mencionado anteriormente. Voy a aplicar la mitad y voy a utilizar champú matizador también. Esto para que de proteger un poco el cabello durante el procedimiento no sea como tan agresivo. Voy a comenzar a aplicar el decolorante respetando el crecimiento, más o menos son unos dos dedos hacia abajo y un poco antes de la mitad voy a parar porque yo tengo mi cabello procesado, tengo como un tipo balanjage entonces voy a dejar un tiempo extra en la primera sección que es de raíz hacia la mitad y por menos tiempo voy a estar dejando el decolorante de la mitad hacia puntas. Ya que terminé de colocar el producto de raíz o de respetando la raíz los dos centímetros hacia la mitad ahora voy a comenzar a aplicar el producto de la mitad hacia las puntas y voy a aprovechar para hacer esta técnica de barrido de color porque ahora sí quiero aprovechar para estar aplicando un poco del producto por todo el mechón de cabello para así que no me vaya a quedar ningún pedacito de cabello, nada, nada, nada que no vaya a tener producto y no vaya a ser procesado. Entonces sí hay que tener mucho cuidado ahí muchachas que su cabello quede muy bien impregnado del producto para que pues se vaya ahora sí que parejo la decoloración. Miren si se alcanzan a dar cuenta pueden ver que todavía pues predomina bastante el color rojo de la mitad hacia arriba entonces por eso estoy aprovechando para darle otra aplicación para barrerle bien el color porque así en verdad es muy difícil sacar el color rojo y siendo que más de la parte de la raíz hacia abajo como que agarra ahí más el color entonces sí traté de poner bastante producto como aquí podemos ver que lo estoy haciendo súper súper bien y con mucho cuidado en la parte de adelante del cabello y bueno tengan cuidado detrás de las orejas y vamos a dejarlo ahí un ratito ya que lo aplicamos súper bien para proceder a poner el tinte. Aquí está el resultado de la decoloración Pueden ver que efectivamente ahí predominó mi balanjage pero pues si tienes el cabello parejo yo creo que no va a haber ningún problema ya ahora sí mi cabello es candidato a un tinte. Y pues ahora sí ya apliqué el tinte uniformemente en mi cabello ya nada más espero ver el resultado hay que aplicarlo muy muy bien este sí lo aplico de raíz a punta y pues ya vamos a ver el resultado y así es como llegamos al final de este video gracias por acompañarme te recuerdo que la verdad no es difícil hacerlo sí requiere muchísima paciencia sobre todo yo creo que lo más importante es confianza en ti que lo vas a hacer, que lo vas a hacer bien y todo va a salir correctamente así es que espero que te sirva los pasos a pasos si lo lograste hacer te invito a que me sigas en mi Instagram y me dejes por ahí alguna foto, algún comentario ahí platicamos todos los días así es que te recomiendo que te suscribas también a este canal y seas parte de esta linda familia nos vemos en el siguiente video te agradezco por haberme acompañado nos vemos en el próximo video